Antes que te olvides de mi Dime si todavía nos podemos sentir Mami no esperes a mañana Mis labios todavía te extrañan Perdona si no te hice feliz Recuerda que ya no vale la pena fingir Nostalio caro lo de amar Nosotros fuimos pero tú ya no estarás Que si se acaba el mundo llega a su final Pero si tú te vas no me consume igual Ya no habrá universo pa' poder pegar De miles de galaxias te podré olvidar Así empezó la historia de los dos Tú haciéndote la santa y yo haciéndote el amor Es 2020 ya quiero dar vuelta al sol Aunque presiento que este año es nuestro adiós En todo mal me fue Ya basta por favor Ya muchas pastillas y ya no siento más dolor Aún dormido mi almohada me da dolor No veo la luz pero a mi vida das color Mi tiempo pasa tu vida te pesa sentíamos todo Pero no lo expresa siempre estaba cerca porque hoy te aleja en momentos perdidos Me rompe cabeza me volví a tu moto fuiste mi gran pieza Sin ser ese oro te tuve princesa te quería libre que no fuera presa de tu mala vida y falsas promesas No hagamos nada no empeores la realidad Que yo solo estoy pa' amores de verdad La navidad va a terminar mi amor no te voy a regalar Otro año va a empezar y aún sigue sin saber amar Que si se acaba el mundo llega a su final Pero si tú te vas no me consume igual Ya no habrá universo pa' poder creer De miles de galaxias te podré olvidar Que si se acaba el mundo llega a su final Pero si tú te vas no me consume igual Ya no habrá universo pa' poder creer De miles de galaxias te podré olvidar Pero perderte aunque signifique volver a ser extraños Es la única manera de ya no causarnos daños No bajes la luna aunque te conquistes por años No intentes borrar esa huella usando otro paño Ya no somos ni seremos Y si estuvimos ya no nos vemos Tal vez mañana nos encontremos O en otra vida quizás podremos Antes que te olvides de mí Recuerda que ya no vale la pena fingir No salió caro lo de amar Nosotros fuimos pero tú ya no estarás Si soy vanilo Siempre es real Y así será Dímelo casi Si te podré olvidar